¡Hola a todos! Bueno, pues aparezco por la cocina de mi madre, hoy no estoy en Bicocita. Para el que no me conozca, yo soy Almu y este es mi canal, el canal de Almu, y te hago recetitas súper, súper saludables. Así que quédate, porque te va a interesar, porque voy a hacer el postre de Nochevieja. Y es que hoy es día 30, mañana es Nochevieja, y me vení aquí a casa de mi madre y vamos a hacer un postre de piña, que no lleva azúcares y solo necesita 3 ingredientes. Está genial y está súper rico. Necesita piña, lo que es una latita en su jugo, luego necesita nata líquida, que es la que yo utilizo en la de Central Lechera Asturiana, la ligera, es muy, muy buena nata, está baja en grasa, baja en azúcares y está genial de calorías, así que te la recomiendo. Dejo por aquí también la fotito, yo la compro en Carrefour, ¿vale? Y luego necesita gelatina neutra, que la que yo compro es en polvo, en este caso utilizado de marca Royal, que también está genial, y utilizo un sobre. Pues esto ya veréis que fácil lo hacemos, se prepara en nada, solamente que tienes que dejarlo unas 6 horas en la nevera. Así que está genial, está súper rico, y luego lo que le quieras poner por encima de decoración, así que echarle un vistacito, porque nos va a quedar genial. Y ya os pondré un poquito de imágenes y tal en la mesa. Y ya os pondré un poquito de imágenes y tal en la mesa. Y ya os pondré un poquito de imágenes y tal en la mesa. Nuestros vasitos de piña, que nos han salido 7, con lo que es una lata de piña. Y todavía está un poquito caliente, entonces lo vamos a dejar un poquito fuera y lo metemos en la nevera. Tiene que estar mínimo unas 6 horas. Pero bueno, nosotros lo metemos ya ahora por la tarde del 30 y ya hasta mañana, pues eso se va a cuaja bien. Y ya cuando se cuaje, pues le podéis decorar con lo que queráis. Nosotras creo que le vamos a echar granada por encima, pero mirad, le podéis echar chocolate negro, así ralladito o con trocitos de piña. Le podéis echar granada, le podéis echar así cualquier frutita de decoración por encima. Y ya os digo que es un postre súper fácil de hacer. Está muy, muy, muy reducido en azúcares y la verdad es que se hace un montón y que mejor que con fruta. Así que te recomiendo que para reuniones, para así tipos de eventos, lo hagas, porque así en vasitos, así como de plastiquito, se lleva súper bien y queda genial. Y bueno, pues ya aparezco día 31 y ya estoy arregladita, estoy esperando a Salva que se cambie porque ha trabajado hoy y nos vamos ya para casa de mis suegros. Yo ya estoy arregladita, arregladita. Me he puesto este vestidito, que bueno, este vestido tiene ya 4 años por lo menos de Vesca. Los pendientes son de Parfua. Y bueno, las botitas son de Zara. Que estas sí tienen solo un año, son del año pasado. Así que bueno, ya estoy preparada para la cenita. Y os quería felicitar a todos el año nuevo, el año 2024. Que os traiga mucha, mucha, mucha suerte y sobre todo mucha salud y mucha vida sana. Y os mando muchísimos besos a todos. Y ahora tengo una cosa que llevo ahí pensando y digo, lo vamos a hacer juntos. Y es que se presentan 12 nuevos meses que os quería proponer que cada mes adquieras un hábito saludable. Es decir, 12 meses, 12 propósitos de vida saludable. Entonces, mi idea es que cada mes el primer vídeo, por ejemplo, que haga de enero, de febrero, de marzo os voy a proponer un nuevo hábito saludable. Entonces, la idea es que, por ejemplo, ahora os voy a decir el nuevo hábito del mes de enero. Y así febrero, marzo, abril. Y cuando llegues a diciembre hayas adquirido 12 hábitos saludables. Para aquella persona que esté en pérdida de peso, pérdida de grasa, que quiera adquirir nuevos hábitos sanos, quiera dejar, pues simplemente a lo mejor de fumar, quiera hacer ejercicio, quiera comer mejor, quiera perder peso, oye, le van a venir fenomenal. Y es que adquirir todos estos hábitos de golpe, de primer mes, todos los días, eso es algo muy complicado de mantener en el tiempo. Así que os propongo que os unáis, que cada mes me comentéis, pues oye, llevo los hábitos muy muy bien, los voy adquiriendo. Cuando lleguéis, por ejemplo, a marzo, el de enero y el de febrero, ya lo deberéis de tener más que adquirido, muy automático, que os salga de manera natural, que no os cueste trabajo hacerlo. Así que la idea es que lleguemos juntos a diciembre y me digáis que hayáis adquirido todos estos hábitos saludables. Así que vamos a comenzar con el primero de enero. Y el primer propósito para el mes de enero es... Beber dos litros de agua al día. ¿No sabéis la de beneficios que tiene? Beber dos litros de agua al día, mantenerse hidratado y para ello os aconsejo llevar, pues, a lo largo del día una botella de dos litros contigo, sin separarte de ella, al trabajo o si bajáis en el coche, pues llevarla al ladito. Es decir, pensar que esa botella cuando llegue la noche, antes de acostarte, tiene que estar vacía. También venden muchas botellas con medidores, incluso te lo pones por hora y todo. La verdad que hay muchísimas ayudas para que bebas agua y te voy a explicar el por qué hay que beber agua. Diez beneficios principales que tiene mantenerse hidratado, que no es tontería decir, bebe agua, bebe agua, hay que mantenerse hidratado. No. Hay diez beneficios que son muy, 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 muy importantes, que los adquieras y que te mantengas hidratado porque llevarás una vida muchísimo más sana y te mantendrás con más energía. Así que te voy a decir los diez beneficios que tiene beber agua. Y el primer beneficio es que aumenta tu energía y disminuye tu cansancio y fatiga. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo, si no tienes suficiente líquido, va a hacer que tu corazón tenga que trabajar más para poder bombear toda esa sangre oxigenada al cuerpo. Entonces esto hace que te sientas más cansado. El segundo beneficio sería que mejora tu estado de ánimo. Es decir, haces que tengas buen humor y haces que aumente la calma y haces que tengas sensación positiva. El tercer beneficio es que va a ayudar mucho a tus riñones. Por nuestros riñones van a pasar todos los líquidos y todas las toxinas del cuerpo. Entonces para poder liberarlo los riñones necesitan suficiente líquido y lo expulsa a través de la orina. Cuando el cuerpo tiene mucho líquido la orina va a ser de color claro y sin olor. Entonces esto quiere decir que tu cuerpo tiene suficiente agua. ¿Qué pasa? Que cuando no la tienes los riñones van a atrapar líquido para poder realizar las funciones corporales y el pipí la orina va a ser un poquito más fuerte y va a ser de color más oscura. Y el cuarto beneficio sería que te embellece porque te ayuda a preservar la elasticidad, el color y la suavidad de la piel porque se humedecen los tejidos. Y también es bueno para preservar el cabello y las uñas. El quinto beneficio sería que te ayuda a prevenir los dolores de cabeza y es que una de las causas principales de la cefalea es la deshidratación. Así que mantenerse hidratado, beber agua para evitar los dolores de cabeza. El sexto beneficio sería que te aumenta la concentración, la atención y la memoria a corto plazo. Séptimo beneficio ayuda a la digestión y evita el estreñimiento. El octavo beneficio es que previene el riesgo de padecer cáncer. El noveno beneficio es que ayuda a regular tu temperatura corporal. Esto se produce porque liberas tosina entonces te mantienes con más energía. Y por último el décimo que tiene enfermedades cardiovasculares. Así que estos son los 10 beneficios súper importantes todos que tiene mantenerse hidratado. Y todo ello te va a ayudar muchísimo a mantenerte con energía todo el día por el simple hecho de beberte una botella de agua de 2 litros. Sí que es recomendable para aquellas personas que sean deportistas como vas a liberar más líquido mediante el sudor y vas a gastar más energía te recomiendo que bebas un poquito más de agua. Así que te ayudo y te propongo que te unas a este reto 12 meses 12 propósitos de vida saludable y ya verás cómo llegas al mes de diciembre con todos ellos súper bien de manera automática de manera que no te cueste trabajo y te vas a sentir súper orgulloso. Así que espero que cada mes juntos me digáis que estáis cumpliendo con todos los propósitos y que os unáis a esta vida saludable. Así que vamos a disfrutar de la noche vieja y vamos a empezar bien el año y que os comáis todas las uvas. Oye, y al que no le guste la uva pues otra frutita no pasa nada hay muchísimas. Os mando muchos besos y a disfrutar. Bueno, mirad cómo han quedado el postrecito de piña le haré mucho a la granada y al final bueno, con otra lata se hizo otra tanda. Así que por aquí nuestro postre. ¡Vamos! 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 ¡Buenos días a todos! Bueno, pues hace un salecito en Málaga buenísimo y nos hemos levantado hemos desayunado y hemos dicho oye nos vamos a poner deportivos y nos vamos y hace una muy buena caminata vamos para para Benajarafe y la verdad que hace un salecito buenísimo y qué mejor forma de empezar el año que escuchando a los pajaritos salir de casa el mar así caminada con la musiquita voy con Salva y vamos hablando así que perfecto y bueno tengo pensado para esta tarde para que lo preparéis para el día 6 os voy a enseñar a hacer un rosco de reyes saludable es súper fácil de hacer con ingredientes muy habituales que podemos tener en casa o si te falta alguno lo podéis comprar muy fácilmente ¡súper! así que echarle un ojillo a esa receta porque os va a encantar y y bueno pues mando muchísimos besos a todos que espero que le deis a me gusta el vídeo que os haya gustado todo lo que os he enseñado os mando muchos besos y si no estás suscrito aún suscríbete ¡Adiós! bueno pues para hacer el rosco de reyes saludable vamos a necesitar 100 mililitros de leche yo en este caso utilizo la leche desnatada 0% y 100 mililitros sería de un vasito pues un poquito menos de la mitad del vaso luego copos de avena es harina de avena lo que pasa que yo utilizo copos y los trituro que en este caso equivaldría a un vasito y medio uno entero y uno por la mitad luego vamos a necesitar 3 huevos una naranja edulcorante al gusto o eritritol o estevia vendría bastante bien y por aquí levadura que vamos a utilizar solo una cucharadita pequeña así que con estos ingredientes tan fáciles y tan cotidianos vamos a preparar nuestro roscón de reyes vamos a empezar con los 3 huevos ahora le echamos el medio vasito o un poquito menos de leche ahora de levadura le ponemos una cucharadita ahora ya lo vamos a mover todo bien 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 que se que se junte todo y ya por aquí le vamos a echar el vasito y medio de los copos de avena triturado y ahora ya es mover 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 hasta que quede una buena masita homogénea así que a darle vuelta pues ya la tenemos por aquí mira como tiene que quedar y ahora cogemos la naranja y vamos a rayar un poquito así una rayadura de naranja para darle un toquecito y ahora también con la naranja lo que vamos a hacer es cortar rodajitas y ya se la pondremos de decoración arriba como los típicos roscón de reyes pero en vez de fruta llena de azúcar pues fruta natural así que vamos a ver como queda nuestro rosquito vamos a mezclar bien la naranja y ya lo vamos a meter en el horno a 180 grados calor arriba y abajo unos 20 minutos o así estaría bien pero bueno lo vamos mirando así que vamos a volcarlo ya en el molde bueno pues ya tenemos esto por aquí y el molde que yo voy a utilizar es este mirad si no tenéis molde que tenga lo que es el circulito en medio lo que podéis hacer es coger una bandeja ¿vale? y ponerle o papel alba en medio o algo que haga el circulito vamos que no hace falta que tengáis el molde pero bueno yo en este caso sí que tenía sí que tenía uno si no vamos en Amazon o en los chinos mismo lo tenéis que vale muy baratito pues ya está lo vamos a cubrir así bien lo echamos entero pues ya lo tenemos en el molde y ahora vamos al horno 180 grados calor arriba y abajo unos 20-30 minutitos vamos mirando bueno mirad pues ya tengo por aquí mi roscón de reyes saludable mirad que pintaza encima está muy muy esponjositos y mi cafelito para mi merienda mirad el roscón yo en este caso lo he decorado con naranja natural y luego con almendras picadas naturales las almendritas que yo he utilizado son estas las almendritas en cubitos de mercadona vale si le vais a echar algún fruto seco que sea natural y no en grandes cantidades porque le estaríais añadiendo muchísimas calorías y luego como los roscones de reyes si lo queréis hacer relleno lo partís por la mitad y le podéis echar en este caso chocolate en este caso para el chocolate para que sea saludable tiene que ser un alto porcentaje de cacao en este caso tienes dos opciones uno es en tableta de chocolate mínimo 85% yo en este caso la que tengo ahora mismo es este que viene como en mini tabletita y lo diluyes con un poquito de agua en el micro y listo y si no pues con cacao puro desgrasado en polvo esto lo disuelves también vamos la mitad de una cucharadita pequeña lo disuelves con agua y te lo rellenas un poquito de cacao mi consejo es que no lo rellenes del todo si no lo vas a consumir en el día entero que si te partes una porción pues coge un trocito de chocolate te lo diluyes en el micro anda con un poquito de agua y tú te lo rellenas y te comes tu trozo oye si es para invitados o tal y lo vas a hacer entero pues entero pero yo por ejemplo lo hago en porciones lo que es el roscón te sale como para 4 o 5 personas vale lo que es la porque no es muy muy alto entonces para 4 o 5 personas oye está genial te evitas ese roscón lleno de azúcares de grasa esa nata esos rellenos de tu ron y de todo si lo quieres hacer totalmente sano y oye comerte el día de reyes tu roscón de reyes o como yo desde ya desde el día 1 pues pues te dejo esta receta está genial te la aconsejo y empezamos bien 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 el día 1 con un roscón totalmente saludable así que me voy a quedar con mi merienda y me despido chau